Muy buenas a todos, aquí Daipedit y bienvenidos después de una semanita a otro vídeo de fin del mundo Si chicos, ya estamos aquí de vuelta, muchos os preguntaréis, David, ¿por qué no has grabado esta semana? La verdad chicos, es que bajo mucho el apoyo a esta serie, vale, y se me quitaron un poquito las ganas, sinceramente, de grabar, vale Porque ya tengo mucho trabajo con el canal principal y este es un canal para pasármelo bien, para divertirme Y que vosotros también os lo paséis bien y os divirtáis Y si veo que a vosotros no os gusta, pues se me quitan un poquito las ganas Pero la verdad es que me encanta, me encanta esta serie, están muy guapos todos los mods, me lo paso genial grabando Así que voy a intentar no pensar tanto en la cantidad de gente, no gente, de apoyo, no apoyo que tengan los vídeos, vale Y las series que suban este canal y pasármelo bien, que es lo que de verdad te importa Es algo que me cuesta un poquito la verdad, porque Youtube es mucho más complicado de lo que os podéis llegar a imaginar vosotros Pero bueno, vamos a pasárnoslo bien hoy A ver, está todo oscuro, así que vamos a dormir David, ¿qué haremos en el capítulo de hoy? No tengo ni idea chicos, no tengo ni idea, sinceramente Después de una semana ya, no sé, no sé qué vamos a hacer en el capítulo de hoy Pero algo seguro que podremos hacer A ver, veo que tenemos algunas cositas por aquí puestas que deberíamos quitarnos de encima Por ejemplo, el carbón lo podemos guardar Tenemos vallas de madera, ¿qué hacemos con vallas? A ver, aquí tenemos materiales variados Valla de madera, valla de madera también Vale, la madera la dejamos por aquí arriba con los materiales Granito igual Vale, ¿qué más? Tierra, roca, no sé qué hacemos con todo esto, sinceramente No sé qué hemos hecho en capítulos anteriores, ya ni me acuerdo Vale, el boomerang nos lo quedamos, por si acaso El redstone lo tenemos en materiales buenos, por así decirlo Vale, y creo que ya tenemos un poquito de todo Conejo cocinado, pero no tenemos mucha más comida Vamos a ver qué tal tenemos toda la zona de aquí fuera, ¿vale chicos? A ver, las vacas, la verdad es que las vacas no acaban de alimentar demasiado Pavo reales, uh, tenemos una hoja de pavo real, bien, bien Vamos a cogerla Quiero cerrar, ¿por qué siempre me cuesta cerrar esto chicos? En fin, vamos a coger, ahí estamos, la plumita porque van, las plumas sirven Vale chicos, para, eh, fijaros la ranita aquí en su laguito Las plumas sirven para hacer, eh, armaduras de hipogrifo, ¿vale? Y aquí la gallina que ha puesto huevos Ha puesto huevos, ¡qué bien! Perfecto chicos, cuando salgan los huevos tendremos, eh, pollitos Que con comiendo semillas se harán también gallinas Aunque quizá necesitamos un gallo para que salgan O sea, si lo hacemos como en el mundo real Necesitaríamos un gallo, así que quizás tenemos que ir a por algún gallo Vale, ¿qué más? Tenemos por aquí todo esto... Pero no hay mucho trigo, ni hay mucha patata O sí que hay patatas, vamos a ver Sí, ¿no? Por aquí, por aquí parece que sí que hay patatas En este lado Vamos a cogerlas Y las volvemos a plantar Vale, ahí estamos, perfecto Plantamos la patata Vale Y las ponemos a cocinar el resto Vale chicos, ¿y qué más haremos? Pues yo creo que podemos minar, por ejemplo Que me apetece minar La verdad es que es una cosa que a mí me gusta mucho Mucha gente que no le gusta minar Pero a mí, no sé Me encanta, me encanta minar Podríamos coger de una vez ya el diamante que le tenemos ahí guardado Pero como no hay forma de subir a nivel 30 de momento Que nos cuesta bastante Podríamos hacernos alguna armadura ya de diamante Para aguantar un poquito más, ¿vale? Porque si os fijáis aún me falta un corazoncito y medio de estos de armadura Y si nos hacemos una pechera de diamante Pues aguantaríamos bastante más Vale chicos, así que podemos coger el diamante Y ya encontraremos más diamante en un futuro, ¿vale? Vamos a ponernos por aquí el pico Y si no recuerdo mal, estaba aquí Estaba aquí o estaba en el de la derecha Ahora mismo no me acuerdo, chicos En qué lado estaba Creo que aquí este lado no va a ser, ¿eh? Creo que este lado no va a ser el lado del diamante Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver No Vale, por aquí había una especie de cuevecita Vale, vamos al otro lado, chicos Que es donde debería estar Podemos pasar por aquí, ¿no? Vale, pasamos por aquí y ya está Y aquí está el diamante Vale, pues vamos a coger el diamante Aunque no tengamos fortuna Cogemos todo este diamantito de aquí Que nos va a venir genial Ahí estamos, ahí estamos Ahí estamos, perfecto Perfecto, tenemos seis diamantes Que nos vienen muy bien Y por aquí tenemos más materiales Buenos Pues vamos a cogerlos también Vale, estos materiales del mod de los dragones Vale, chicos Cogemos los dos bloques Y por aquí tenemos redstone Que sobre todo me va a dar experiencia Cosa que me viene genial Vamos allá, chicos De verdad, siento a todos los que os guste esta serie Haber tardado tanto en subir episodios Ya os he dicho que Que YouTube es bastante cansado Yo estoy muy a tope en el canal principal Y a veces me cuesta en este Si no estoy totalmente motivado a grabar Porque yo, a mí me gusta grabar Cuando estoy muy motivado No tengo ganas para que los vídeos queden súper guapos Los vídeos queden conmigo ahí súper, ¿sabéis? No sé, pero si no tengo motivación Prefiero no grabar y hacer un vídeo Que no quede chulo No, prefiero hacer un vídeo Que quede muy guapo y muy motivado En fin, vamos para arriba Con nuestros seis diamantes No me va a dar No me va a dar para una pechera, chicos Quizás me hago unas grebas No sé, porque No recuerdo que tengamos diamantes en casa, ¿no? No recuerdo A ver, vamos a... Vamos por aquí Sí, tenemos dos O sea, tenemos ocho Justo para una pechera, ¿eh? Justo para una pechera Es un poquito... Pero... Sí, venga, vamos a hacerla Vamos a hacerla porque nos va a ayudar muchísimo Vale, vamos a hacer por aquí El petito de diamante Ahí estamos Así que nos quitamos este Y nos ponemos el peto de diamante Muchísimo mejor Guardamos el de hierro por aquí arriba Y por cierto Vamos, aquí estamos Vamos a... A poner aquí dentro todo esto, chicos Y a dejarlo todo perfecto ¿Vale? Metemos las botas Metemos esto también Metemos la espada Esto ¿Qué más? El pico de diamante Y yo creo que con esto es suficiente Vale Mientras eso se hace Vamos a guardar las cositas que hemos cogido Por ejemplo También podemos coger la patada cocinada Y dejamos esto por aquí Vale También hemos cogido roca Todo esto se guarda por aquí arriba Estoy escuchando un monstruo No sé dónde estará Pero lo estoy escuchando Y cogemos todo esto Perfecto, chicos De verdad Cómo me gusta Este pico lo vamos a gastar Pero da igual Y la pata La pata de conejo Se... De... La pluma, perdón Se me ha olvidado La pluma ¿Dónde la puedo guardar? Aquí, por ejemplo Sí, aquí ya tenía una del otro día Vale Pues, chicos, a ver Vamos a avanzar ¿Hacia dónde podemos ir? ¿Entramos en la dungeon? ¿Entramos en la... Es que... No sé yo si tenemos Suficiente armadura Para entrar en la dungeon otra vez Pero... Molaría, la verdad Puede pillar bastante experiencia En la dungeon, eh Estaría interesante Vamos a ver qué tal está la zona Y si vemos que no Pues nos vamos a otra Porque esta, la verdad Es que es muy grande Y hay muchos enemigos Pero vamos, chicos Vamos a jugárnosla un poquito Vale, veo arañas Veo arañas ya por aquí Mucha, mucha araña Es que de verdad Estas dungeons Son muy locas, eh Vale, fijaros que no me ha quitado Prácticamente nada Pero es que hay muchas Arañas Vamos Hay que entrar para golpear Y no me acaba de gustar No me acaba de gustar De verdad Entrar en una dungeon Así de grande Yo se ve que buscar Una dungeon más pequeñitas De momento Y cuando estemos Muy, muy chetados Entonces sí que ya Entraremos en esas dungeons Vale La última vez Nos fuimos muy lejos Por aquí Si no recuerdo mal Y fuimos a una zona En la que habían Muchos hipogrifos Y zonas en las que habían Nidos de dragones amarillos Que mola bastante Aunque no pudimos ir A los nidos A robar un poquito Los materiales que tiene el dragón Porque estaban Los dragones por ahí ¿Sabéis? Aquí había un poblado Con dragón rojo Podríamos ir ahí, chicos Que creo que el poblado No lo acabamos de ver del todo ¿No? Porque era de noche Así que vamos Dragón rojo Vamos a ponernos Aquí los Truquitos Perfecto Vale Y vamos al dragón rojo Voy pon A ver Dragón rojo Vamos por allí Vale, estamos en el poblado Y vamos a cotillar Un poquito este poblado Uh, tenemos un caballos Genial Vale, por aquí Esto lo vimos No Sangre coagulada Perfecto Peto de oro Peto de... Vale, ¿qué más? Y mecherito Bien, 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 bien ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Hay algún cofre más? No hay más cofres aquí Vamos a cotillar en las casitas Hay que buscar las casas grandes Vale, hay que buscar las casas grandes Por ejemplo, esta de aquí Que tiene librerías ¿Y dónde está la puerta? ¿Dónde está la puerta? Chicos, ¿no se puede entrar? Pues creo que vamos a romperle el cristal Para entrar Vale ¿Con qué negocio esta gente? Con papel Bueno, pues creo que le vamos a robar Las librerías Voy a coger el hacha Vale, para ir más rápido Cogemos el hacha Y le vamos a robar todos los libros Que nos viene genial Aunque sea para... Aunque ya hemos acabado La zona de librería ¿Vale? Aunque sea para adornar Nos puede venir bien las librerías La verdad Vale, ¿qué más? Esta casa también es bastante grande Aunque creo que estábamos aquí dentro Y no había nada Vale, sigamos Sigamos, sigamos, sigamos Aquí tenemos otra casa Bastante grandecita Hay dos casas grandes Me lo haría encontrar La de... La del cazador de vampiros Vale, chicos A ver si hay alguna Porque esa estaría muy interesante Vale, por aquí Por aquí tampoco hay nada Madre mía, no hay nada en este poblado Vale, sigamos subiendo Por aquí está el pozo Por aquí... Vale, por aquí veo cazadores de vampiros Por aquí vemos la herrería Que a veces hay un cofrecito por aquí Ahí está Y no hay nada En serio no hay nada En serio no hay nada De verdad que mala suerte a veces, eh Vale, sigamos, sigamos Casa grande Parece que esta es la del cazador de vampiros Ahí estamos La casa del cazavampiros Perfecto Cofrecito con cositas Tijeras La roca me da un poquito igual La tierra también Mechera tenemos uno Carne podrida Y... Hombre, la sangre Sí que me gusta, eh Le vamos a dejar la mesa Y... Y lo otro también Por aquí tenemos zanahoria, chicos Pero a mí me gusta más la patata ¡Uy! ¿Esto qué es? ¿Aire? ¿Esto qué es, chicos? ¡Uh! Vale, no sabía que se podía plantar la... La cebolla ¿Podemos plantar cebolla? ¡Qué interesante, eh! ¿Y esto? Césped Está curioso Vale, nos faltan un par de casitas Nos faltan un par de casitas Pero de momento ya nos hemos llenado Solo con el poblado, eh Está genial Vale, esta casa es bastante grande Y vemos la señorita esta Nada más Esa ya la hemos visto Eso también la hemos visto Nos faltaría entrar aquí dentro Que a veces puede haber algo interesante Vale, subimos Subimos Por aquí no hay nada Subimos un poquito más Y aquí arriba tampoco hay nada Vale, pues para abajo Vamos para abajo Y vamos a seguir progresando, chicos Vale, había algún caballo Si no recuerdo mal En el poblado Lo podríamos coger Y también podríamos... ¡Ustras! Es que la dungeon esa era aérea, eh Una dungeon aérea... Podríamos ir al nido del dragón Por ejemplo ¿Dónde estaba el nido del dragón? Quizás ya no está el dragón Y podemos ir Y ver qué es lo que tiene Vale, vamos Vamos al nido del dragón, chicos Vamos al nido del dragón Creo que ya lo cogimos, ¿no? Este nido Vale, está ahí Está ahí Creo que sí que ya cogimos Todo lo que había en ese nido del dragón Si no... Es más, creo que no había casi nada Vale, nos faltaría... Nos faltó solo un poquito de oro Y ya está Vale, ya hemos robado todo de aquí Sí La verdad es que un nido del dragón Bastante pequeñito, eh Un poquito triste este dragón Pero bueno No pasa nada Vale, sigamos Sigamos, sigamos, sigamos Por aquí tenemos Un toro Nos habría faltado un gallo, chicos Acordaros, eh Si vemos un gallo Estaría genial Vale, vamos a llevarnos el caballo ¿Me deja subirme? Sí, perfecto Pues nos vamos en caballo Nos vamos en caballo Vamos a acelerar Ahí estamos Perfecto Y vamos a cotillar otra zona Esta vez Vale, aquí tenemos... Uh, aquí tenemos una mini dungeon Un poquito extraña, pero... Quizás hay algo por ahí Y aquí abajo... Puede haber materiales interesantes, eh, chicos Vale, esta mini dungeon No la veo yo muy allá La verdad Creo que se podrá ir por abajo Pero no me acaba de gustar Vale, seguimos, 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 seguimos A ver No te... No te crecies Vale En esta zona diría que ya la vimos Así que esta vez Estaría mejor ir hacia el otro lado Quizás Vale, para no repetir zona Sí, vale Vamos hacia aquí esta vez Así Y seguimos explorando más zona Y a ver qué más encontramos Vale, tenemos cerdos Por aquí Tenemos cazavampiros Tenemos vampiros Que molaría, la verdad Pelearnos un poquito con los... Con los vampiros, eh Vamos a ver si podemos Con el caballo Quizás me convierte en el caballo A ver, vamos a bajarnos Y vamos a pelearnos con los vampiros Vamos allá Venga Así ganamos experiencia, chicos Que nos viene bien Vale Uno Vamos, el siguiente Perfecto Perfecto Dos vampiros Y pillamos la experiencia Ahí estamos Vale, tenemos que comer Por cierto Se viene una araña Si os fijáis Hay una araña por ahí Vale Cosa que no... No me acaba de gustar De verdad Es que me falta mucha comida, eh Me falta mucha comida, chicos Vale Aquí hay una arañita Vente para aquí, araña Vamos Vente para aquí ¿Por qué es una araña de dungeon? ¿Por qué está a nivel 2? ¿Dónde está la dungeon, chicos? De verdad Es una araña de dungeon Es muy raro Es muy, muy raro Que haya una araña de dungeon aquí En fin Vamos a seguir avanzando Vale, creo que voy a coger mejor esto Que nos da más materiales Vale, aquí hay una pequeña dungeon Un poquito extraña Pero la hay Vamos a por la araña Vamos Cuesta de golpear estas arañas, eh Vale, se vienen los vampiros Ojito, ojito, ojito Vamos a poner una antochita Por aquí Y otra por aquí Y ahora nos peleamos Tranquilamente contra el vampiro Ojo Ha venido directísimo, eh Ha venido súper rápido Vale, otro menos Perfecto ¿Qué más? Vamos, más vampiros Venid a por mí Vamos Estoy aquí Estoy aquí Vamos Ahí estamos El primero que va a pillar ahora Vamos, vente un poco más Antes de que vengan tus compañeros Vale, perfecto Perfecto A los dos de golpe Uno menos Tú también vas a pillar Vamos Vamos Vale, otro menos Perfecto Vale, por ahí hay uno que es bastante tocho, eh Fijaros este que pone Uy, hostia Sí, sí, está tocho, chicos Vale, vamos Primero este También habría que quitar el compañero que tiene Vale Queda 42 de vida Ojito con este que va a costar, eh Ocho Ojito que me ha dado Vale, ya está, ya está Y nos da una poción Y nos da sangre Vale, más sangre de vampiro Perfecto Perfecto Por ahí está la araña Y aquí, ¿qué hay, chicos? ¿Esto qué es? ¿Por qué hay raíles? Creo que se puede bajar A ver, por aquí no se puede ¡Uh, vampiro, vampiro! ¡Vampiro! Vale, 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 vale Vamos por aquí Y a ver si me ayuda al caza vampiros Tiene una espada este Se va, se va Se va Vale, 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 vale Ahora se vuelve Vamos Ven aquí, ven aquí Vale, vamos Vamos ¡Vamos! Ahí estamos Otro menos Perfecto Nivel 14 ya Vale, chicos La dungeon parece que no se puede Hay que entrar por esa entrada Al menos es lo que parece Así que vamos a poner una antochita por aquí Y la araña se viene No se viene Vamos a quitarnos esto Y cogemos Esto Vale Vamos a entrar por aquí Me voy a llevar los raíles, por cierto Y vamos a quitar esto A ver, me está la araña Molestando Me está la araña Molestando bastante Así que habrá que pelearse con ella A ver, araña Ven para aquí Pesada Vale Vale, ya está Ya no nos va a molestar Sigamos Eh, ha dejado algo interesante la araña No Vale, sigamos, sigamos, sigamos Y creo que habrá que bajar A las Uh, hay cofre Hay cofre Hay cofre Mejor hacemos una bajada nosotros Vale, porque esto no me acaba a mí de convencer De bajar y no poder subir luego Así que hacemos mejor una bajadita nosotros Vale, para eso tenemos la pala y el pico Fijaros que todo es dungeon Vale, o sea Esto está interesante Esta dungeon va a ser más grande De lo que parecía simple vista Vale, quitamos todo esto también Y además tiene como raíles Bastante rara, eh Vale Quitamos esa capa ahora Vale, por aquí hay una bajada, chicos Ojo, eh Ojo, ojo Vale, 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 vale A ver, materiales Materiales, materiales ¿Qué tenemos? Tenemos Eh, habría que quitarnos algo de encima Voy a quitar el redstone El resto normal Vale Y vamos a poner bloques de estos Vamos a poner bloques de estos, chicos Eh, esto fuera Vale Colocamos un par de bloques de estos por aquí Para no caernos Ahí estamos Y ahora ya podemos bajar Vale Aquí hay en el cofre Tenemos pólvora Tenemos vinilo Tenemos lingote de oro Quitamos la valla Y cogemos los lingotes, por ejemplo A ver Quiero coger los lingotes Vale Tenemos una azada de diamante Ojo Ojo, ojo, ojo Azada de diamante Perfecto La pólvora también nos la podríamos llevar en realidad Vale Podríamos quitarnos de encima El peto de oro Y coger la pólvora Por ejemplo Vale Y podríamos bajar ahora, ¿no? Vamos a coger aquí Esto por aquí Vale Y bajamos ¿Esto qué es? ¿Bloque de hierro? No me lo puedo creer No me lo puedo creer Bloque de hierro Vamos a Hay que llevarse el bloque de hierro Bloque de hierro Ahí estamos Bloque de hierro Impresionante Vale, lo ponemos por aquí Y tenemos todos los lingotes Buenísimo, chicos Buenísimo Vale Y de verdad Ojito con esta dungeon Muy rara, ¿eh? Lo malo es que Claro, no se puede pasar por aquí No sabemos cuál es el El lado bueno Es un poquito De verdad un poquito extraño Muy rara esta dungeon Chicos Pero veo más cofres Veo más cofres A ver, este no es el lado bueno Vale Parece que por aquí sí Vale Y por aquí Nos teleportamos A ver A ver Podríamos ir Podríamos ir por ahí Por ejemplo Vale Y por aquí también Aunque Podríamos hacerlo así En plan Más a lo guarro ¿Sabéis? Y ir directamente nosotros Picando Porque nos dejan picar En teoría muchas veces No te dejan picar Cuando es algo que no debes Y veo cofres Muchos cofres Vale Pueden estar muy interesantes Esos cofres Vale, a ver A ver Necesitamos bloques Bloque por aquí Vale Y pasamos Ojo con la araña Ojo con la araña Vale ¿Vuelve a subir la araña o no? Parece que se ha quedado por abajo Vale, chicos A ver Aquí tenemos bajada Y aquí Cofre Que no me deja coger el cofre No me deja pasar Fijaros ahora Que no me deja pasar ¿Vale? Ya os digo yo Que hay sitios Por los que no deja pasar Y por aquí Por aquí me deja Ahora sí que me deja Ahora no Esto es muy raro Esto es muy raro A ver Por aquí hay una bajada Vale Piso de abajo Piso en el que hay un montón de mobs Así que hay que andarse con cuidado Vale Sobre todo con los murciélagos Y tenemos cofre Con diamante Al fin Al fin Encontramos Algo Muy interesante Sí, señor Siete diamantes Siete diamantes ¿Y qué hace esto? La verdad es que normalmente No hacen grandes cosas estos, eh Magic of water De agua Hombre, pues de agua Está interesante, eh De agua está interesante Vale Eh, podemos seguir Sí Sí y no Sí y no Tenemos un cofre ahí, chicos Pero no podemos pasar Vale, tenemos que ir por otra parte ahora Eh, está interesante, eh Hay diamante O sea, hay diamante Tenemos que intentar descubrir A dónde ir, ¿vale? No podemos darle al botón Vale, ahora parece que esto ha cambiado Y... Ah, este Este no diría gran cosa, chicos Vale, pero aquí no podemos ir Por aquí tampoco Hay muchos botones Que de verdad No acabo de ver Cómo funcionan, eh Quizás cambia Todo esto ¿Esto qué es? ¿Otro bloque de hierro, chicos? Vale, a ver Sigamos Sigamos Quitamos la telaraña Bueno, bueno, bueno Es una dungeon muy rara Pero... Pero me gusta Pero me gusta, eh O sea, está interesante Esto está muy interesante Vamos a hacer la miniatura por aquí Porque, por cierto Vale, con todo eso por ahí Madre mía Qué locura de dungeon Qué locuraca de dungeon Pero bueno Seguimos Cuidado con la araña De verdad Que me está tocando Un poquito las narices Y este de aquí Yo creo que también nos puede A ver Vale, no le podemos dar No le podemos dar Es de verdad Esto de que hayan barreras Es bastante loco, eh Vale Pues subimos otra vez Y por aquí Debemos poder ir Vale Araña de nivel 4 Madre mía Debería haber caído Vamos, araña Caído una vez Vale Conseguimos ganar a la araña Madre mía Vale A ver Vamos a picar Vale Pero aquí hay una bajada, chicos Por aquí hay más zona Pero aquí hay mucha más zona Vale, por aquí hay una bajada Eh Antorcha Vale Y por aquí tenemos otro Es que no me quiero Teleportar Porque nada Bastante medito, eh Pero bueno Vamos a darle Vale Estamos con el bloque de hierro Perfecto Vale Pillamos Pillamos el bloque de hierro Pillamos el bloque de hierro Quiero pillar el bloque de hierro Por favor Vale Perfecto Y cogemos Todo el hierro Bien Nos volvemos a llevar Eh Quiero volver al otro lado Vale Vale Podemos seguir por aquí ¿Qué más hay? ¿Qué más hay? Por aquí es por donde hemos venido Cierto Cierto Pues no Tenemos que ir hacia el otro lado Vale Vale Seguimos Seguimos Que locura de dungeon De verdad, eh Una dungeon muy rara, chicos Vale Eh Por aquí hay bajada Por aquí hay bajada Todo el rato Vale 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 Bajamos Seguimos No podemos pasar No podemos pasar Quizás dándole al botón Vamos a ver ahora Ahora tampoco podemos pasar Ay 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 Qué rara que se está dando A ver Vamos a volver A donde estábamos antes Ojo 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 A donde hemos salido ahora Ojo Que me mata Que me mata Que me mata Que me mata Vale 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 Comemos 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 Vale Antorcha Y antorcha Vale Casi me mata el vampiro, chicos Parejito con el murciélago, eh Vale ¿Aquí hay barrera? No, no hay barrera ¿Y por qué? ¿Por qué? A ver A ver ¿Se vienen o no se vienen estos? Vale Estamos en el piso de abajo En el que hay un millón de mobs Y veo cofres Pero De verdad Esta dungeon Es muy rara, eh Esta dungeon Es muy rara Vale Quitamos la otra araña Y por aquí se viene una araña Vale Vale Que explote No pasa nada Y por aquí tenemos otra arañita ¡No, no, no! ¡Uf! Por los pelos Por los pelos el murciélago, chicos Comemos ¡Uf! 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 Estamos aguantando ¡Uf! Como campeones Pero muy justo esto, eh Muy justo esto Vale Otro murciélago De verdad Es que el murciélago Me da muy mal rollo El problema es que no podemos darle Por culpa de las barreras Pero ellos sí que pueden venir Vale Ganamos al murciélago Bien, bien, bien Experiencia Quitamos las telarañas Vale, vale, vale Y por aquí se puede subir Se supone Vale Vale Sigamos Y por aquí hay Un cofre, chicos Ojo 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 Cofre con huesos Con armadura Más ocho Madre mía Y con No sé qué más Quitamos los raíles Y cogemos Quizás esto Quitamos el pico Y cogemos esto Quitamos ¿Qué más podemos quitarnos de encima? La pólvora Y cogemos los huesos Que nos puede venir bien Vale Y por aquí tenemos Un monstruo de estos Tochos, eh Vamos a Dispararle con el arco Vale, perfecto Perfecto, chicos Venga Vale, acabamos con él Bien Bien, ya podemos avanzar Vale, a ver Por aquí tenemos Dos raíles más Dos raíles más Y uno para desaparecer De estos Vale, vamos por aquí ahora No podemos pasar Le damos a este Y nos la jugamos Venga, nos la jugamos ¿Dónde estamos ahora? Vale, estamos en el principio Pues, chicos Yo creo que ya toca irse Porque Ya no la hemos jugado suficiente En esta dungeon tan extraña Salimos y es de día Perfecto Comemos Madre mía Qué dungeon más rara Por favor Pero qué dungeon más rara Vale Por aquí tenemos cazavampiros Nos vamos de aquí Hemos conseguido siete diamantes Ojo, eh Ojo Que ha salido Que ha salido muy bien En realidad Es a Dunjones, chicos Así que ya podemos irnos Por aquí Con nuestros siete diamantes Cogidos Genial Y seguimos explorando Un poquito más Antes de acabar el episodio de hoy Vale, vamos allá Seguimos, seguimos, seguimos Seguimos Perfecto La idea es, chicos Intentar tener Mejor armadura Sobre todo ir full diamante Sería lo ideal Y después ya Pelearnos más En las dungeons Vale, chicos Pelearnos más Contra Contra vampiros Y todo esto Y ir subiendo más de nivel Y empezar a encantar Las cosas Vale Sigamos Sigamos Vale, veo Una especie de Mini Mini guarida de dragón Por aquí Ah, por ahí está Vale Hay que ir con cuidado Que no haya un dragón Vale, chicos Como haya un dragón Se nos va a complicar la cosa Vale Un conejo Un conejo Nos viene muy bien Las patas de conejo Vale Oh, mejor con esto, chicos Vale Ah, y ahora sí que me ha dado la pata De conejo Bien Vale Guarida de dragón Madre mía O no ¿Dónde está? Debería estar aquí Parece que solo es fuego Eh, amigos Se os ha quemado un poquito esto Por si no lo sabíais Yo os lo comento Y eso ¿Sabéis? No sé, chicos Yo creo que se les ha quemado un poquito el bosque En fin Vamos a quemarnos las patatas Ahí estamos Y vamos ahora No sé dónde ir Porque pensaba que era un agua de dragón Y no Es que se les está quemando todo Vale Pedazo de dungeon estoy viendo Pedazo de dungeon estoy viendo, chicos A ver Me lleva muy bien esa carne Fijaros qué guapa Qué guapa esa dungeon Vamos a mirarla más de cerca Pero de verdad está muy chula, eh Muy, muy chula No sé dónde está la entrada Pero mola bastante Vale, ahora sí que estoy viendo una guarida de dragón Ahora sí que sí Ahora sí que sí Está todo recto Si os fijáis en el mapa, chicos Se ve Vale Y a ver si encontramos algo decente allí Vale Debería estar todo recto Así que habrá que bajar Habrá que bajar Habrá que bajar Habrá que bajar Vale Y ahora tocará volver a subir Por aquí, por aquí, por aquí Perfecto Vale Y debería estar todo recto Esa guaridita de dragón Lo malo es que suelen estar siempre los dragones ahí durmiendo Y... Nos matan de un toque, chicos Los dragones Y es imposible matarlos nosotros Así que... Vale A ver si está ahí el dragón Parece que no está Parece que no está el dragón Vale Pues vamos a robarle un poquito Oro Y huesos Vale Perfecto ¿Qué más? Esmeralda Uf Es que hay muchas cosas buenas Y no podemos llevar No podemos llevar tantas cosas Voy a coger la esmeralda Más huesos Uh Calavera de esqueleto Me gusta Vamos a dejar por ahora Vamos a dejar por ahora El conejo Bueno, el conejo nos lo podríamos Comer directamente Pero bueno Vale ¿Qué más? ¿Qué más cofres? Lingotes Hueso Y oro ¿Vale? Más cofres Más cofres Más cofres Vale Huesos Libros Pepitas de oro Vamos a dejar esto Cogemos las pepitas Vamos a dejar ¿Qué más? Eh ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Voy a dejar esto Yo quiero chicos No, la tierra Y vamos a coger los manuscritos Vale Hay un cofre más ¡Ojo que viene el dragón! Ojo que nos ha visto Por ahí robándole las cosas Vale, vale No vengas dragón No vengas No vengas Que quiero coger pepitas también Vale, vale Seguimos robando Seguimos robando chicos Que no nos escuche por aquí Robándole las cosas Vale, vale, vale Hemos pillado de verdad Un montón de materiales ¿Eh? Hemos pillado chicos En esta exploración Un montón de materiales Pero muchísimos Vale, seguimos robando pepitas Ya que estamos Vale, muchísimas pepitas Y después lo podemos convertir En lingotes Y nos vienen geniales Vale, ¿cuántas pepitas tenemos? Ya tenemos Vale chicos Hora ya de irse Yo creo que hemos hecho ya suficiente Y este punto está muy cerca Del dragón rojo Así que no hace falta poner ningún weapon Y nos vamos a casa Con todos los materiales Que hemos sacado 37 lingotes de hierro Estamos full de lingotes de hierro Un montón de pepitas Que podemos hacer Ahora ya veréis lo que vamos a hacer Con las pepitas Más lingotes Diamante Que está genial 7 diamantes Ha estado impresionante Vale, ¿qué más? Cositas del mod de vampirismo Hemos cogido todo esto Del mod de vampirismo Vale, estos son de otros tipos de mods Vamos a dejarlo por aquí arriba Vale, y habrá que probarlo También hemos pillado esmeraldas Que está genial Dejamos todo esto por aquí arriba Vale, un montón de libros más Dejamos para ahí los libros Y los manuscritos La sangre coagulada La vamos a dejar por aquí Perfecto chicos ¿Qué más? Los huesecitos De verdad que hemos pillado Un montón de cosas Armadura también hemos cogido Vale, hemos cogido tijeras Está muy bien Está muy bien De verdad todo lo que hemos pillado Eh, ¿qué más? Llevamos el boomerang No sé por qué lo llevamos encima Así que casi no lo utilizo Vale, tenemos cubo de lava Y habría que guardar la sangre Chicos ¿Esto está lleno? Sí Pues vamos a guardar Esta sangre que tenemos por aquí Vale, vamos a guardarla aquí dentro Vale Y lo tenemos ya Llenito esto Perfecto Pues nada chicos Por aquí vamos a acabar el episodio de hoy Yo creo que ha estado bastante chulo Sobre todo después de una semanita Así que chicos ya sabéis Si queréis más episodios De esta grandísima serie De fin del mundo Dejar un pedazo de like A este vídeo Un saludo para todos Y nos vemos Como siempre En el siguiente vídeo ¡Suscríbete al canal! ¡Ah!